¿Qué es la importancia de la Internet para el cambio social? La importancia de la Internet para el cambio social es fundamental. Ya no podemos hablar sin mencionar las redes sociales, los blogs, que son herramientas nada más. Y se van a convertir en medios de comunicación según el uso que les demos a estas redes sociales. De manera que estamos en la era de la información. Están cambiando todos los conceptos de ciudadano a ciudadanía digitalizada. Nos estamos comunicando a través de la Internet. Y podemos, por medio de la Internet y por medio de estas herramientas, como las redes sociales, los blogs y los medios de comunicación digitales, podemos construir una nueva opinión pública, en la medida en que nosotros introduzcamos contenidos interesantes ahí. Si nos seguimos quejando de los medios tradicionales hacen esto, no dicen esto, solo informan sobre esto, entonces no estamos haciendo nada. Hay que pasar de la queja a la solución. Hay que empezar a meter los contenidos nosotros para que nuestros discursos entren en juego con los discursos de los grandes medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.